Capítulo 24 ¿El regreso de Misery? Paul no experimentó nada en absoluto. Supuso que alguien que acabara de cortarse la mano con una sierra mecánica sentiría más o menos la misma clase de vacío al mirar con aturdida sorpresa la sangre emanando chorros de su muñeca. —¡Sí! La cara de ella brilló como un faro. Tenía las manazas juntas entre sus pechos. —Será un libro solo para mí, Paul. Al cambio de mis cuidados para que te restablezcas. —¡El único ejemplar existente de ultimísimo libro de la serie Misery! Poseeré algo que nadie más en el mundo podrá tener, aunque se mueran de ganas. ¿Te imaginas? —Ani, Misery está muerta. Pero, increíblemente, mientras lo decía, ya estaba pensando. Podría hacerla volver. La idea le causó una hastiada revolución, pero no verdadera sorpresa. Al fin y al cabo, si uno podía beber de un baldo de agua sucia, también debería de ser capaz de un poco de escritura dirigida. —No lo está —dijo Annie con expresión soñadora. —Lo supe incluso cuando yo... cuando me enfadé tanto contigo. Sabía que no podías haberla matado de verdad, porque tú eres... bueno, Paul. —¿De veras? —dijo él, y miró a la máquina de escribir. La arroyol le sonrió, diciendo en voz baja, —Pronto averiguaremos lo bueno que eres, colega. —¡Sí! —Ani, yo no sé si voy a poder sentarme en esa silla de ruedas. La última vez... —La última vez te dolió, es evidente, y la próxima también te va a doler. Puede que incluso un poco más, pero llegará el día, y no creas que va a tardar mucho, aunque pueda parecerte que sí, en que te dolerá un poco menos, y luego un poco menos aún. —Ani, ¿puedes contestarme una pregunta? —Desde luego, querido. Si escribo este relato para ti... —¡Novela! Una novela de muchas páginas, como las demás, o más larga todavía. Paul cerró los ojos apenas un momento. —Vale, si te escribo esta novela, dejarás que me marche cuando la termine. En el semblante de ella, apareció una sombra de desasosiego. —¡Hablas como si te tuviera aquí preso, Paul! Dijo, mirándolo con detenimiento. —Él no dijo nada. La miró sin más. —Yo creo que para cuando la termines, seguramente ya serás capaz de afrontar el esfuerzo de ver gente otra vez. —Dijo ella. —¿Es lo que querías oír? —Sí, es lo que quería oír. —Vaya por Dios, sabía que los escritores teníais un ego importante, pero supongo que no me daba cuenta de que también sois desagradecidos. Él continuó mirándola. Al cabo, ella partió a la pista, impaciente y un tanto nerviosa. —Necesitaré todos los libros de Misery, dijo él. —Si los tienes, ¿por qué me faltan las concordancias? —¡Claro que los tengo! Dijo ella. Y añadió. —¿Qué son las concordancias? —Me refería a una carpeta de hojas sueltas donde guardo todo lo relativo a Misery, dijo él. Personajes y lugares, básicamente, pero con referencias cruzadas de tres o cuatro tipos, secuencias de eventos, dados históricos. Vio que ella apenas sí prestaba atención. Era la segunda vez que Annie no mostraba el más mínimo interés por un truco del oficio que habría embelesado a toda una ola de futuros escritores. La razón, pensó Paul, era de lo más simple. Annie Wiles era el público perfecto, una mujer a quien le encantaban las historias, sin tener el menor interés por los mecanismos de la creación literaria. Era la encarnación del arquetipo victoriano, el lector fiel. Ella no quería saber nada de concordancias o índices, porque para ella, Misery y los personajes secundarios eran absolutamente reales. Los índices no significaban nada. Si le hubiera hablado a Don Zenson, la aldea de Little Dunthorpe, probablemente habría mostrado cierto interés. Me encargaré de traerte esos libros. Están un poco manoseados, pero eso es señal de que un libro ha sido bien leído y bien querido, ¿verdad? Sí. Esta vez no había necesidad de mentir. Así es. Voy a ponerme a estudiar un poco de encuadernación, dijo ella, otra vez con expresión soñadora. Quiero encuadernar yo misma el regreso de Misery. Sí. Aparte de la Biblia de mi madre, será el único de verdad que tenga. Me parece bien, dijo él, sin saber qué otra cosa decir. Empezaba a sentir vaídos en el estómago. Me marcho para que puedas ponerte la gorra de pensar, dijo ella. ¡Qué emocionante! ¿A ti no te lo parece? Sí, Annie, desde luego. Dentro de una media hora volveré con un poco de pechuga de pollo y puré de patata y guisantes. Como ha sido bueno, puede que también un postre de gelatina. Y no te preocupes, que tendrás tu sedante cuando sea el momento. Si es preciso, te daré una pastilla extra para la noche. Quiero asegurarme de que duermes bien, porque mañana has de volver al trabajo. Puesto que te curarás más rápido cuando te pongas a trabajar. Fue hacia la puerta y, antes de salir, de la manera más grotesca, le mandó un beso. La puerta se cerró. Paul no quería mirar la máquina de escribir y durante un rato se resistió a hacerlo. Pero al final no tuvo más remedio que mirarla. Allí estaba el monstruo, sonriéndole. Era un poco como mirar un instrumento de tortura. Bola, potro, garrucha, que permanece en activo, pero solo temporalmente. Yo creo que para cuando lo termine seguramente ya serás capaz de afrontar el esfuerzo de ver gente otra vez. Ay, Annie. Me mentí yo a mí y a ti también. Los dos lo sabíamos. Lo he notado en tus ojos. El limitado panorama que se le ofrecía era extremadamente desagradable. Seis semanas de vida que le tocaría pasar sufriendo con los huesos rotos y renovando su relación con Misery Chastin, de soltera Carmichael, seguidas de un apresurado enterramiento en el patio de atrás. Si es que sus despojos no servían para alimentar a Misery la cerda. Eso tendría su parte de justicia divina, por siniestra y truculenta que pudiera ser. —¡Entonces no lo hagas! ¡Nígate! ¡Que se enfade! ¡Ella es como un frasco de nitroglicerina con patas! ¡Agítala un poco! ¡Hazla explotar! ¡Mejor eso que seguir aquí tumbado sufriendo! Intentó concentrarse en las hemes del techo, pero al momento volvía a mirar la máquina de escribir. Allí estaba, encima de la cómoda, muda y maciza y llena de palabras que él no quería escribir, sonriendo con el diente de menos. —Me parece que ni tú te lo crees, compañero. Me parece que quiero seguir con vida aunque duela. Si se supone sacar a Misery otra vez a escena, acabarás haciéndolo. Al menos lo intentarás, pero antes vas a tener que vértelas conmigo. Creo que no me gusta tu jeta. —Lo mismo digo —murmuró Paul. Esta vez intentó mirar por la ventana. Vio que empezaba a nevar otra vez. Sin embargo, unos segundos después, estaba mirando a la máquina con ápida y reacia fascinación, sin saber siquiera cuándo había vuelto los ojos hacia allí. Capítulo 25 Trasladarse a la silla no le supuso tanto dolor como él pensaba, lo cual era bueno, porque la experiencia anterior le había demostrado que luego el dolor iría mucho más. Annie Wax dejó la bandeja con la comida sobre la cómoda y arrimó la silla de ruedas a la cama. Lo ayudó a incorporarse. Él notó unos pinchazos en la zona pélvica, pero el dolor pasó pronto, y luego se inclinó, su cuello presionando el hombro de él como el pescuezo de un caballo. Por un momento, Paul le notó el pulso y tuvo que apartar la cara, asqueado. Luego, ella le pasó el brazo derecho por la espalda al tiempo que colocaba el izquierdo bajo sus nalgas. Intenta no moverte de rodillas para abajo mientras lo hago, dijo, y acto seguido lo deslizó sin más hasta la silla. Lo hizo como quien mete un libro en un espacio vacío de la estantería. Era fuerte, desde luego. Incluso estando en buena forma, el resultado de una pelea con Annie habría sido incierto. Tal como estaba él ahora, sería algo así como un combate entre Wall y Cox y Boom Boom Mancini. Ella le puso la tabla delante. —¿Ves qué bien queda? —dijo, y fue a por la bandeja. —Ani, ¿sí? ¿No podrías darle la vuelta a esa máquina y poner la cara a la pared? Ella lo miró frunciendo al ceño. —¿Se puede saber por qué me pide semejante cosa? —¿Por qué no quiero que me esté sonriendo toda la noche? —Su prestición es de escritor —dijo. —Yo siempre pongo la máquina cara a la pared antes de empezar a escribir. Y hizo una pausa. —Bueno, ¿y todas las noches cuando ya estoy escribiendo? —Es un poco como pisa entre baldosa y baldosa y del cielo te caerá una losa —dijo ella. —Yo procuro pisar siempre bien —giró la máquina para que quedara sonriendo la pared desnuda. —Mejor así. —Mucho mejor. —Hay que ver lo tontito que eres —dijo ella. Y se le acercó para darle de comer. Capítulo 26 Soñó que Annie Walsh estaba en la corte de un fabuloso califa árabe. Sacaba genios y diablillos de botellas y se ponía a volar en una alfombra mágica. Cuando la alfombra pasaba junto a él, los cabellos de Annie formando unas telas a su paso, los ojos tan vivaces y acerados como los de un capitán de barco que navegara entre icebergs, veía que estaba hecha en tonos verdes y blancos, como la matrícula de Colorado. —Había una vez —decía Annie en voz alta—. Hace muchos años sucedió que... Esto ocurrió en los tiempos en que el abuelo de mi abuelo era un muchacho. Esta es la historia de cómo un pobre muchacho... Esto me lo contó un hombre que... ¿Eras una vez? ¿Había una vez? Capítulo 27 Cuando despertó, Annie lo estaba sacudiendo y por la ventana entraba sesgado un sol del sombrante. Había dejado de nevar. —Despierta, dormilón —Ani casi gorjeaba. Te traigo yogur y un huevo pasado por agua, y después te pones a trabajar. Al ver su expresión anhelante, Paul experimentó un nuevo y extraño sentimiento. —¡Esperanza! Había soñado que Annie Wilds era Ceresade. Su sólida anatomía envuelta en diáfanos ropajes, sus grandes pies incrustados en babuchas rosas de punterra enroscada, con lentejuelas, ella subía su alfombra mágica mientras pronunciaba los encantamientos que abren la puerta de las mejores historias. Pero, claro, la Ceresade era él. —¡No, Annie! Y si escribía algo suficientemente bueno, si ella no se decidía matarlo hasta averiguar cómo acababa la historia, aunque sus distintos animales le gritaran que lo hiciese, que tenía que hacerlo, no le daría eso una oportunidad. Miró hacia la pared y vio que ella había girado la máquina de escribir antes de despertarlo. Allí estaba la royal, con su naciente sonrisa de un diente menos, diciéndole que la esperanza estaba muy bien y que esmerarse era noble, pero que a la postre todo dependía del destino. Capítulo 28 Lo trasladó en la silla de ruedas hasta la ventana y él, por primera vez en muchos días, notó el sol de lleno en la cara y le pareció sentir como su blanquecina piel, salpicada aquí y allá de leves úlceras de decúbito, murmuraba agradecida. Las lunas de la ventana tenían una orla interior de escarcha y cuando alargó el brazo le pareció estar metiendo la mano en una burbuja de frío, modo de cúpula. La sensación fue a la vez refrescante y un tanto nostálgica, como encontrar una nota de un viejo amigo. Por primera vez en muchos días, la semana se le antojaban años, pudo contemplar una geografía distinta de la de su cuarto y sus inalterables accidentes. El papel pintado azul, la foto del Arc de Triomphe, el interminable mes de febrero simbolizado por el chico bajando la cuesta en trineo. Pensaba que cada vez que enero se transformara en febrero vería la cara y el gorro de punto de aquel chico, aunque viviera para ver ese cambio de mes otras cincuenta veces. Contempló aquel mundo nuevo con el mismo entusiasmo con que había visto de niño su primera película, Bambi. El horizonte estaba próximo, siempre era así en las rocosas, donde la profundidad de campo quedaba inevitablemente entorpecida por la diagonal de algún lecho de roca. El cielo era de un perfecto azul mañanero, libre de nubes. Una alfombra de verde foresta trepaba por la ladera del monte más cercano. Había unas treinta hectáreas de terreno despejado entre la casa y la linda del bosque, y la nieve que las cubría era de un blanco deslumbrante e impoluto. No había modo de saber si la tierra de debajo estaba arado o era un prado. Sólo una pequeña construcción interrumpía la pista de que el cuadrado hacía el abierto. Un limpio y reluciente establo pintado de rojo. Cuando ella hablaba de sus animales, o al verla pasar frente a la ventana con gesto sombrío, hendiendo su propio aliento con la insensible proa de su cara, Paul se ve imaginado un anexo medio en ruinas, como la ilustración de un libro infantil de cuentos de fantasmas, caballete alabeado y semundido por años de ventiscas, ventanas ciegas y polvorientas, algunas de ellas con trozos de cartón sustituyendo el cristal roto, puerta alta de doble hoja salida de sus goznes y venciendo hacia el exterior. No, la pulcra dependencia que tenía entre sus ojos, con su pintura rojo oscuro y el pulido ribete de color crema, parecía el garaje de un terrateniente, un garaje de cinco plazas disfrazado de granero. Frente al mismo, había un Jeep Chirouk que debía de tener unos cinco años, pero se veía muy bien cuidado. A su lado, una quitanieves Fissure sobre un soporte de madera casero. Para enganchar la máquina al Jeep, sólo había que arrimar el 4x4 al soporte hasta que los ganchos de la carrocería estuviesen a la altura de los pestillos de la pala y luego accionar la palanca de anclaje desde el salpicadero. Era el vehículo perfecto para una mujer que vivía sola y no tenía vecinos a los que llamar pidiendo ayuda, descontando, claro, aquellos pajarracos de los Roitman. Y seguramente Annie no iba a aceptar de ellos unas chuletas de cerdo, ni aunque estuviera muriendo de inanición. El camino de acceso estaba perfectamente despejado, prueba de que, en efecto, ella utilizaba la quitanieves, pero Paul no pudo ver la carretera, pues la casa le tapaba la vista. —Vio que estás admirando mi establo, Paul. Al volver la cabeza, sobresaltado, el rápido y no calculado movimiento despertó al dolor. Rabió éste en lo que quedaba de sus pantorillas y en el domo salino que había sustituido a su rodilla izquierda. Se revolvió acto seguido, disparando agujas desde el fondo de la cueva de sus huesos para luego quedarse medio dormilado otra vez. Ella traía una bandeja con comida, alimentos blandos, de inválido, pero el estómago de Paul groñó de satisfacción. Cuando ella se le acercó, pudo verle sus zapatos blancos con suela de crepe. —Sí —dijo—, es muy bonito. Ella apoyó la tabla en los brazos de la silla de ruedas y dejó la bandeja encima. Luego acercó una silla, se sentó a su lado y miró como él empezaba a comer. —Paparruchas, como decía mi madre, obras son amores, que no buenas razones. Procuro tenerlo bonito porque si no a los vecinos criticarían. Siempre están buscando la manera de meterse conmigo. Por eso lo tengo todo en condiciones. Mantener las apariencias es importantísimo. Y en cuanto al establo, tampoco da mucho trabajo siempre y cuando no dejes que se amotone las cosas. Lo más pringajoso de todo es impedir que la niebla hunda al tejado. —Lo más pringajoso —pensó él—, guarda eso para el vocabulario de Annie Walks cuando escribas tus memorias, si es que llegas a escribirlas, claro. Junto con pajarraco y paparruchas y todo lo que aseguró que irá saliendo. Hace dos años le pedí a Billy Hoversham que pusiera la mina aislante térmica en la cubierta. Le das un interruptor y al calentarse derrite el hielo. Pero este invierno ya no lo voy a necesitar. ¿Ves cómo se va derritiendo solo? —Pol estaba a punto de dar un mordisco al huevo pasado por agua y se quedó con el tenedor a medio camino. Vio que en el alero del establo había toda una hilera de carámanos, las puntas de las cuales goteaban sin parar. Cada gota soltaba un destello al caer en un canalón de hielo que se había formado en la base del establo. —Estamos a siete grados y todavía no son ni las nueve. Annie seguía hablando, muy animada, mientras él visualizaba el parachoques trasero de su camaro emergiendo de la nieve putrefacta y centelleando el sol. —No va a durar, claro. Todavía habrá dos o tres trachas de frío y seguramente alguna buena nevada más. Pero la primavera está a la vuelta de la esquina. Mi madre siempre solía decir que uno espera la primavera como espera el cielo. Paul volvió a dejar el tenedor en el plato, con el huevo intacto. —¿No quieres terminártelo? ¿Ya estás? —Ya estoy —dijo él, mientras mentalmente veía a los Roidman llegar en coche del side window. Veía como una flecha de luz se clavaba en el rostro de la señora Roidman, haciéndole dar un respingo y protegerse los ojos con la mano. —¿Qué es eso de Iham? No me digas que estoy loca. Ahí abajo hay algo. Ese reflejo casi me ciega. —¡Caray! Vuelve atrás, hombre, que quiero echar un vistazo. —Entonces me llevo la bandeja —dijo ella. —Y aún si te pones a trabajar. Le dedicó una mirada que fue muy afectuosa. —No te imaginas lo emocionada que estoy, Paul. Salió dejándolo allí sentado en la silla de ruedas. La vista fija en el agua que goteaba de los carámanos en los aleros del establo. —Capítulo 29 —Si fuera posible, me gustaría otro tipo de papel —dijo cuando Annie volvió para colocar la máquina y el papel encima de la tabla. —¿Este no? —preguntó ella, dándonos golpecitos con el dedo en el paquete de Correisable Bomb envuelto en celofán. —Pero si es el más caro de todos. Lo pregunté el otro día en Paper Patch. —¿Y tu madre no te decía que lo más caro no siempre es lo más bueno? Annie frunció al ceño. Si al principio estaba la defensiva, ahora estaba indignada. Paul dedujo que lo siguiente sería ponerse furiosa. —Pues no, no me lo decía. Pero lo que sí decía, señor listo, es que si compras barato, lo que te dan es barato. Él había acabado descubriendo que el clima interior de aquella mujer era como la primavera en el medio oeste. Tenía adentro un montón de atornados a la espera de formarse, y si él hubiera sido un campesino que observara un cielo con la pinta que tenía ahora la cara de Annie, habría ido, ipso facto, a por su mujer y sus hijos para encerrarse en el refugio del sótano. La frente se le había puesto muy blanca. Las ventanas de la nariz se le hinchaban y deshinchaban el compás, como el hocico de un animal olfateando fuego. Sus manos habían iniciado el calentamiento, ahora abiertas, ahora cerradas, cazando aire, estrujándolo acto seguido. El hecho de necesitarla y su vulnerabilidad ante ella le estaban diciendo a gritos que cejaran su empeño, que la apaciguara cuando aún había tiempo, si realmente lo vía. Como una tribu de novela de Raider y Hoggard, habría aplacado a su diosa enojada, procediendo a hacer un sacrificio frente a su figie. Pero la parte menos calculadora y menos cobarde le estaba recordando que él no podía representar el papel de Seresade si se asustaba e intentaba aplacarla cada vez que ella entraba en fase tormentosa, porque sólo conseguiría avivar la tormenta. Si no tuvieras algo que ella quiere a toda costa, razonaba esa parte de él, ella te habría llevado enseguida al hospital o te habría matado después para protegerse de los Roidman, porque para Aní el mundo está lleno de Roidman, para Aní hay Roidman acechando detrás de cada arbusto, y como no le pongas el cascabel a esta fiera de gata ahora mismo, querido Polly, puede que no tengas otra oportunidad. Ella estaba empezando a respirar más deprisa, no hiperventilando, pero casi. También el compás de su gimnasia de manos se estaba acelerando, y Paul supo que dentro de nada no habría forma de hacerla entrar en razón. Haciendo acopio del poco valor que le quedaba, y tratando desesperadamente de encontrar el tono exacto para dar a entender que estaba francamente irritado, pero que no le importaba gran cosa, dijo, —Y más te vale que no sigas con eso, enfadarte no va a cambiar nada. Ella se quedó tiesa, como si lo hubiera bofeteado. Lo miró dolida. —Annie, dijo él. —Paciente, no hay para tanto. —Es un truco, dijo ella. —Como no quieres escribir mi libro, te inventas trucos para no empezar. Sabía que lo intentarías. ¿Qué te crees? Pero no te servirá de nada. —¡Qué tontería, Annie! He dicho yo que no fuera a empezar. —No, no, pero... —¿Lo ves? —Claro que voy a empezar. Y si te acercas y haces un vistazo a una cosa, te enseñaré cuál es el problema. —Tráete ese Boat Webster, por favor. —¿Ese qué? —El botecito con los bolis y los lápides, dijo él. En las redacciones de los periódicos a veces lo llaman así. Por Daniel Webster, ya sabes... Se lo acababa de mentar. Pero la mentira tuvo el efecto deseado. Ella parecía más desconcertada que nunca, perdida en un mundo de especialistas del que no conocía absolutamente nada. El desconcierto había difuminado aún más, y por tanto desactivado, su cólera. Ahora no parecía saber siquiera si tenía algún derecho a estar enojada. Fue a por el bote de lápices y bolígrafos, y lo dejó de mala manera sobre la tabla. —Bien —pensó él. —He ganado. —Bueno, no. Había ganado, Misery. —Pero eso tampoco es exacto. Ha sido cereza de la que ha ganado. —¿Qué? —dijo ella, de morros. —¡Tú mira! Paul abrió el paquete de Corrish Bowl y extrajo un folio. Cogió un lápiz de punta nueva y trazó una línea en el papel. Luego, cogió un bolígrafo y trazó otra línea, paralela a la anterior. Después pasó el dedo pulgar por la superficie ligeramente ondulada del papel. Ambas líneas se emborronaron siguiendo la misma dirección que el pulgar. La línea hecha lápiz, un poco más borrosa que la trazada bolígrafo. —¿Ves? —Sí. —¿Y qué? —Que con la tinta de carrete pasará lo mismo —respondió él. —No se difumina tanto como esa línea hecha lápiz, pero sí más que la hecha bolígrafo. —¿Tenías pensado pasar el dedo por cada una de las hojas? —El solo hecho de que se froten las unas con las otras hará que se emborronen las palabras en cuestión de semanas, o incluso días —dijo él. —Y cuando tienes un manuscrito en marcha, hay mucho movimiento de páginas. Siempre estás buscando dónde escribiste tal fecha o tal nombre. ¿Cómo quieres que te lo diga, Annie? —Una de las primeras cosas que se aprende en este negocio es que a los editores les gusta tampoco leer originales, escrito en papel corrisible bond, como leer originales escritos a mano. —No quiero que lo llames así. Me disgusto mucho que lo hagas. Él la miró, verdaderamente confuso. —¿Que llame así a qué? —Que ensuces el talento que Dios te dio llamando a eso un negocio me disgusta mucho. —Lo siento. —Y haces bien —dijo ella, impápida. —Es casi como decir que eres una prostituta. —No, Annie —pensó él, sintiéndose rebosar de ira—. Yo no soy ninguna puta. Automobiles veloces iba de no ser una puta. Y ahora que lo pienso, de eso iba también matar a la maldita zorra de Misery. Decidí irme a la costa oeste para celebrar el fin de mi condición de puta. Lo que tú hiciste fue sacarme del coche accidentado y devolverme al burdel. Dos dólares, un meta y saca. Cuatro dólares te hago ver las estrellas. Y de vez en cuando observo en tus ojos un centelleo que me dice que lo más recóndito de tu alma tú también lo sabes. Un jurado podría absolverte en virtud de la atenuante de demencia. Pero yo no, Annie. Ni por esas. —No te falta razón —dijo. —Bueno, volviendo al tema del pa... —¿Te conseguiré ese pa... polero papel? —dijo ella, mosqueada ahora. —Dime cuál tengo que comprar y te lo compro. —Siempre y cuando entiendas que estoy de tu lado. —No me hagas reír, Paul. Nadie ha estado de mi lado desde que murió mi madre hace veinte años. —¿Puedes creer lo que te apetezca? —dijo él. —Si tan insegura eres que no puedes creer que te esté agradecido por salvarme la vida, es problema tuyo. La estaba observando atentamente. Y una vez más, vio en sus ojos un destello de incertidumbre, de ganas de creer. —Bien, muy bien. La miró con toda la sinceridad que pudo y se vio de nuevo mentalmente hincándole un cristal roto en la garganta, provocando de una vez para siempre el derramamiento de la sangre que alimentaba el cerebro de aquella chiflada. —Al menos deberías poder creer que estoy con el libro. Antes hablabas de encuadernarlo. —¿Te referías a encuadernar el manuscrito, supongo? ¿Las páginas mecanografiadas, no? —Pues claro que me refería a eso. —Ya, yo una mierda. Porque si llevaras el manuscrito a imprimir, seguramente te harían preguntas. Puede que no sepas gran cosa del mundo editorial, pero tan tonta no eres. Paul Sendon está desaparecido, y el impresor podría acordarse de que recibió un extenso manuscrito sobre el personaje más famoso de Paul Sendon, más o menos en las fechas en que el citado escritor desapareció. —¿Verdad? Ya buen seguro se acordaría de las instrucciones. Unas instrucciones tan raras que cualquier impresor las recordaría. Una sola copia de un manuscrito largo como una novela. —¿Sola una copia? —¿Qué aspecto tenía, gente? —A ver, pues era muy corpulenta. Parecía un ídolo sacado de una novela de H. Ryder Haggard. —Ah, espere. Tengo su nombre y su dirección aquí en el registro. Deje que eche un vistazo a las copias de las facturas. —Eso tampoco me parece mala idea, dijo. —Un manuscrito encuadernado puede quedar a la mar de bonito. Como una buena edición en tamaño folio. —Pero un libro tiene que durar mucho, Annie. Y si escribo este en Corresable, dentro de diez años o así, no tendrás más que un montón de papeles en blanco. —A no ser, claro, que lo dejes en un estante y te olvides de él. —Pero ella no querría eso. ¿A que no? —¿Qué va? Ella querría bajarlo diario, incluso cada X horas, y recrearse mirándolo. Una extraña expresión glacial se había instalado en su rostro. —A él no le gustó aquella testarudez. Aquella expresión casi ostentosa de empecinamiento. Le ponía nervioso. La cólera en Annie era relativamente fácil de prever. Pero esta nueva expresión tenía algo de opaco y de infantil a la vez. —No tienes por qué añadir nada, dijo ella. —Ya te he dicho que compraré otro papel. ¿Cuál quieres? —En esa tienda de sumnistros que dices... —¡Paper Patch! —Eso, Paper Patch. —Bueno, pues les dices que quieres dos resmas. ¿Una resma en un paquete de 500 hojas? —Ya lo sé. No soy estúpida, Paul. —Yo ya sé que no lo eres, dijo él, más nervioso que antes. El dolor había empezado a murmurar en sus piernas. Hablar casi en voz alta a la altura de la pelvis. Llevaba sentado desde hacía casi una hora, y la eluxación que tenía allá abajo protestaba. —Montén la calma, caray. No pierdas todo lo que has ganado. —Es que he ganado algo, realmente. Solo me estoy haciendo ilusiones. Pide dos resmas de papel mimeo blanco de grano largo. —Hammer Mill Bond es una buena marca. Otra podría ser Triad Modern. Dos resmas de mimeo te costarán menos que ese paquete de Courage Ball, y creo que bastarán para todo el trabajo. Escribir y reescribir. —Iré ahora mismo, dijo ella, levantándose al punto. Él la miró alarmado al comprender que pensaba dejarlo otra vez sin medicina. Y, encima, sentado. Ya tenía dolores por no estar tumbado en la cama. Aunque ella se diera prisa en volver, para entonces el sufrimiento sería espantoso. —No tienes por qué, se apresuró a decir. —El Courage Ball ya me sirve para empezar. —Al fin y al cabo, después tendré que reescribir. —Solo un tonto empezaría un buen trabajo con una mala herramienta. Cogió el paquete de Courage Ball Bond y luego hizo una pelota con la hoja de las dos líneas emborranadas. Tiró ambas cosas a la papelera y se volvió. La expresión pétrea y empecinada cubría su cara como una máscara. Le brillaban los ojos como dos monedas sin lustre. —Me voy ahora mismo al pueblo, dijo. —Yo sé que quieres poner trabajar cuanto antes, ya que estás de mi lado, dijo esto último con un sarcasmo visceral. Y estaba convencido Paul, odiándose a sí misma como nunca. —O sea que no voy a perder tiempo trasladándote a la cama. Su sonrisa de labios estirados fue tan grotesca como la de una marioneta. Se le acercó silenciosa con su calzado blanco de enfermera y le pasó las yemas de los dedos por los cabellos. Él dio un respingo. Quiso evitarlo, pero no pudo. La sonrisa de muertos vivientes se ensanchó. —Aunque mucho me temo que tendremos que aplazar el inicio de El Regreso de Misery un día o dos, quizá tres. Sí, creo que tardarás unos tres días en poder estar incorporado. Por el dolor, quiero decir. Una pena, porque había puesto champaña en friar en la nevera. Tendré que llevarlo otra vez al cobertizo. —Annie, ¿en serio? ¿Puedo empezar a escribirseme? —No, Paul. Fue hacia la puerta y, una vez allí, se volvió para mirarlo con su cara de palo. Solamente los ojos, aquellas monedas en lustre, denotaban vida bajo la repisa de su entrecejo. —Quiero que me dices una cosa mientras estoy fuera. Tal vez pienses que puedes engañarme o tomarme el pelo. Sé que parezco lerda y estúpida, pero ni soy estúpida, Paul, ni soy lerda. De pronto, su cara se resquebrajo. El petreo empecinamiento se hizo ñicos, dejando paso el semblante de una niña desquiciada de ira. Aterrado como estaba, Paul llegó a pensar que le daba un ataque. ¿De veras había pensado que le ganaba la partida? ¿Cómo podía uno representar a Seresate siendo el rehén de una loca? Anne invistió desde el otro extremo de la habitación. Sus poderosas piernas, sus rodillas flexionadas, sus codos batiendo como pistones el aire rancio de aquel cuarto de enfermo. El cabello bailoteó salvaje en torno a su cara al sortársele los pasadores con que se lo sujetaba. Su tránsito no era silencioso. Ahora, era como ir a Goliath irrumpiendo en el Valle de los Huesos. La foto del arc de Triomphe crujió de miedo en la pared. —¡Yija! Chilló Anne y Wiles antes de descargar el puño sobre el protuberante domo salino que en otro tiempo fuera a la rodilla izquierda de Paul Sheldon. Él echó la cabeza atrás y gritó. Las venas del cuello y de la frente a punto de reventar. Las punzadas de dolor lo situaron en el centro de una nova, envuelto en una radiante mortaja blanca. Ella agarró la máquina de escribir y la estampó contra la repisa de la chimenea, levantando en vino aquel peso muerto metálico con la facilidad con que él habría levantado una caja de cartón vacía. —¡O sea, que te quedas ahí sentado! —dijo, enseñando otra vez su rictus de sonrisa. —Y vas pensando a ver quién es la que manda aquí. Y en todo lo que puedo hacerte es si te portas mal o intentas engañarme. Te quedas ahí sentado y ya puedes gritar lo que te dé la gana. ¿Por qué no te van a oír? Por aquí no pasa nadie y por qué todo el mundo sabe que Anne Wiles está loca. Todos saben lo que hizo, a pesar de que me declararan inocente. Cruzó de nuevo la habitación y, al llegar a la puerta, giró en redondo. Él volvió a gritar, pensando que se disponía a remeter otra vez contra él. Su reacción la hizo sonreír a placer. —Ya te diré otra cosa, Paul —dijo sin alzar la voz. —Ellos creen que salí impune, y tienen razón. Ve pensando en eso mientras estoy en el pueblo comprando tu pajolero papel. Salió dando un portazo que hizo temblar la casa. Un segundo después, se oyó el ruido de la llave de la cerradura. Paul se retrepó en la silla. Temblaba de pies a cabeza e intentó dominar el temblor, pero sin conseguirlo. Corrían lágrimas por sus mejillas. Una y otra vez la veía embestir desde la puerta. Una y otra vez la veía descargar el puño sobre su muy maltrecha rodilla, con la fuerza de un borracho aporreando furioso la barra de un bar. Una y otra vez lo engullía a la nova blanco-azulada de dolor. —Dios, por favor, te lo suplico —gimió mientras el Cherokee arrancaba fuera con un petardeo y un rugido. —Dios, Dios, por favor, sácame de esto o mata a mí. —¡Sácame de esto o mata a mí! El ruido del motor se fue alejando y Dios no hizo ni una cosa ni otra. Paul se quedó allí con sus lágrimas y con el dolor, que ahora había despertado del todo. Yo estaba despachándose a gusto con él. —Dios, por favor, sácame de esto o mata a mí.